Ay, 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 ahí está tu amiga Clara, la Vita Luz Con mucho amor y cariño lo dedicamos, esta canción es para todo Huancavelica, Tierra del Mercurio Mis cositas delicadas, como dicen, mírame pero no me toques, ¿sí o no? Ay, 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 vamos, guaynos el recuerdo, para llorar, Clara, qué bonito, vamos, vamos, mis amigos Salido, salido, sola de mi casa, con gran destino, con gran destino, con gran destino, con gran destino Bueno, eso, 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 Amahuaha espaya Chaynachata Los caminos, caminos, estrellos No vuelo, no vuelo, no vuelo No vuelo, no vuelo Es, 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 ay, 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 ay Es vida Vamos, Clara Luz En esta vida solo vuelve a engaños En esta vida solo vuelve a engaños Muy bien, muy bien, muy bien Vamos Eso ¡Qué bonitas melodías! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, guambrachayay! ¡Y no llapen suyahuanqui! ¡Ay, ay, ay! Esas primicias, primicias, que nunca van a dejar de ser los primeros, Clara Luz. Así es, con mucho amor y cariño lo dedicamos a estas canciones. Para toda la gente maravillosa de Huancabelica, con mucho amor y cariño, para que lo bailen y gocen. El día de hoy con la gran orquesta Favorables del Perú, de nuestro amigo Raulito Rojas Gutiérrez. ¡Vamos, vamos, mis amigos favorables del Perú! ¡Vamos, vamos, mis amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!